Gran inauguración de la Feria Internacional Santa Rita Expogan 2013 presenta En el Teatro del Pueblo a Joan Sebastián Y en el Palenque a la arrolladora Banda Limón este jueves 13 de junio Por inauguración la entrada a la feria es gratis Ven y conoce la gran fiesta del norte